¡Suscríbete al canal! En el upcoming, en ese previous video, en subjetividades técnicas. Bueno, de vuelta. Volvimos, justo metí el bocadillo ahí en sesgo para hablar. Bueno, un par de de esto... Buenísimo. Ah, cierto que no estoy compartiendo pantalla todavía. Sí, nos faltan un par para caer al baile. Pero bueno, no sé si aquí está la persona que había preguntado qué nos había gustado. Pero básicamente es como mete miedo, no da soluciones y no hacen una autocrítica. Como que es un buen approach para una persona que no está en los canales digitales, pero no les da el mensaje correcto. Es más bien manipularlo para un lugar que no queremos. Y puntualmente, si me quiero poner un poquitito más conspiranoica o lo que sea, es básicamente apaguen todas las notificaciones, quédense mirando Netflix todo el día. Ah, perfecto, sí. Bueno, lo de Epstein también. Es... Es tremenda. O sea, yo lo vi medio de refilón, pero no, lo dejaba como él como un demonio, y no hablaba de la industria, de la trata que hay, de la explotación de menores que existe en Estados Unidos. Internet es leer libros. Entonces es Internet. Sí, y también que haya un libre acceso que sea considerado un derecho humano a Internet, como que se pueda tener acceso. Muchas personas en estos últimos meses han perdido el acceso y la conectividad, y debería ser algo que para todas las personas... Bueno. Así es. ¿Cuántos nos quedan? ¿42 tenemos? Ya estamos en 42, así que quizás puedas volver a compartir pantalla, cómo quedaron, para volver a revisar cómo quedaron los padlets. Exactamente, ahí ya estoy compartiendo pantalla, si la cámara me acompaña. Vemos mucho... O sea, ¿ustedes sienten que estos stickers que pusimos los identifican en sus consumos? ¿Sienten que es una representación? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quieren hablar? ¿Quién alguien decir no? La verdad que me sorprendo. Sí, me gusta. Sí, Pablo dice sí. Pueden hablar si quieren. Vaso. Es que todo el tiempo aparecen esas cosas. Yo manejo un poco Twitter por el trabajo, y querés mirar cosas y te van apareciendo cosas que vos no querés mirar. Pedidos ya me aparecen, no sé, otras cosas. Cuando uno entra y yo miro YouTube a veces para videos de música, y te van apareciendo otras cosas que las publicidades inclusive, porque YouTube empezó siendo como que uno elige lo que quiere ver, pero ya no elegís más nada, porque... Todo el tiempo aparecen cosas que uno no quiere ver. Totalmente. Ahí también, algunos en el chat dicen, hay cosas que hablo y me aparecen, no son todas de mi interés. Otros dicen sí, absolutamente. Dice Pedro, Mariana dice obvio, me aparecen cosas de danza, compañías, clases, bailarinas, ropa, vivo mirando eso. Katrina dice, está del lado de mi consumo. Caro dice, la mayoría de lo que muestran sí, porque es en base a lo que busco. Pero Kari dice, cada vez más propaganda. Bueno, hay como esta visión encontrada, ¿no? Entre lo que yo busco, y entonces por eso me devuelve esto, pero a la vez también me imponen, ¿no? Me recomiendan, y quizás yo no lo busqué, y sigue apareciendo. Bueno, lo quise ver. Bueno, al principio de la clase, una de las cosas que le estábamos diciendo es que nos revelan las máquinas de nosotras mismas. Entonces acá vemos que nos va revelando, que capaz que necesitamos una limpieza de los contenidos que tenemos. Una chica de la otra comisión dijo, yo cerré mis redes sociales porque me ponía triste ver cosas. Y seguramente ustedes estén más o menos allornados a los contenidos, a lo que se usa en el mundo, dependiendo de sus espacios. Y básicamente... Y la pregunta la podemos pensar, ¿no? O sea, ¿qué está definiendo de mí y qué está definiendo de nosotres, ¿no? Como sociedad, como quienes estamos en Internet. Exactamente. Una de las chicas decía, tiene un emprendimiento tortas, entonces todo el tiempo repostería en su feed. Y yo, bueno, yo también quería hacer el ejercicio un poco de mostrarles que aparece en mi feed de Instagram, que es el que en este momento más consumo porque es el menos tóxico. Y van a ver que... Yo tengo dos gatos que en cualquier momento van a saltar por acá. Entonces veo muchas casadas de gatos, de gatitos que iba a adoptar, o whatever. De series, me gusta mucho Mad Men. Esta es una imagen, una representación de Diana Zacayán, entonces contenido LGTBQ+, de activismo. Y me gusta muchísimo Doctor Who y la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, como mi compañera Sofía Álamo. Así que vamos a ver cosas de Doctor Who. Y esta es parte de lo que soy yo cuando no estoy trabajando, cuando no estoy hablando de crisis de refugiados, o demás cuestiones. Esta es como lo que considero que es la esencia, mi esencia algorítmica, lo que yo busco y curo ver. Entonces, ustedes pudieron... Ahí creo que dijiste una palabra clave, ¿no? Curar, ¿no? Curar, exactamente. ¿Ustedes pudieron ver el video de Eliparicer? ¿Lo habían trabajado con Gino, Martín, Asha y Vicky? Y a Snow, que es Eliparicer. Lo tienen en Notion. ¿Lo llegaron a ver? Bueno, tienen tiempo igual, no se asusten, no les estamos tomando examen, pero a lo mejor quizás ya lo habían hablado. Clara dice que sí. ¿Lo vieron? Clara dice que sí, Lucía dice que lo vi, pero que no lo habían trabajado. Solana dice sí, lo vi, lo leí. Bueno, óptimo. Un poco lo que quería mostrar con Eliparicer. Eliparicer habla de lo que se llama filtros burbujas. Nosotros, Sofi, publicó en Facebook parte de los contenidos que tenían como explorables para esta sesión. Uno de ellos es esta charla TED de Eliparicer de hace varios años ya. Y él lo que habla, básicamente, en esta charla, habla del concepto de filtros de burbuja. Los filtros burbuja son las burbujas de contenido y en las que nosotros nos encontramos inmersos. Hay una de las compañeras, perdóname que no registré tu nombre en el chat, decía, trabajo con tortas, entonces me la paso viendo repostería. Y capaz que no quiere ver eso en su tiempo libre, sino que quiere ver, no sé, deporte, o qué sé yo, otra cosa. O de repente dice, decía Jorge, yo pongo YouTube y después me empieza a recomendar y otras recomendar. Sí, Jorge, te mencioné. Entonces a mi viejo le aparece también, usa un montón de YouTube, entonces le escucha sonatas italianas y después le sigue apareciendo otras y otras, y después se van los franceses, y así sucesivamente. Y de repente van viendo que yo cuando empecé a seguir, que si yo quería adoptar un gato, empecé a seguir cuentas de gatos y me empezaron a aparecer más contenido de más gatos y más cosas de gatos, y me empezaron a agregar gente que regalaba gatos y era como todo un desmadre de gatitos hermosos y bebés. Pero no es lo único que consumo, no es lo único que me interesa. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, en el mismo momento en el que nosotros estamos en Buenos Aires debatiendo si va a haber o no temporada de verano, en Cataluña está habiendo las unidades de terapia intensivas al 80%, están habiendo crisis de refugiados en Grecia, está habiendo en Sudán del Sur inundaciones que se suman al COVID-19, y les traje tres casos como desde Europa, yéndonos hacia otros contextos mucho más olvidados por lo que es Latinoamérica, para contarles cosas que seguramente ustedes no ven en su feed, a menos que les interese mucho como la acción humanitaria. Exactamente. Bueno, yo empecé a producir contenido positivo y tal, a creaciones, poesía, abrir y podemos ver todas las burbujas que no nos cierran, o filtran los contenidos. Sí. ¿Quién está hablando? No, yo iba a decir que usé este concepto de burbuja, o filtro de burbuja, para la entrega del tramo 1, porque trabajé el consumo incidental de noticias a través de redes, y lo linkeaba con lo que decía Sophie recién, del sesgo, ¿no? Y lo que decían de, bueno, qué define el algoritmo, y más importante aún, qué construye el algoritmo. No solamente, más, tiene que ver un poco con eso, que como que hoy consumimos, además de todos los gatitos y los linkeos a las series que nos gustan, fundamentalmente consumimos noticias a través de redes, y eso genera como una construcción de un marco ideológico, político, social, cultural, que termina siendo una burbuja porque el algoritmo decide que sea así, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que yo decía es, como es la red, por ejemplo, Instagram, que más consumo, porque es la que considero para mí menos tóxica, donde elegí que la curación de mi contenido lleve a mi filtro, a mi burbuja, hacia otro lugar diferente de lo que tengo en Twitter, por ejemplo. A ver, esa manipulación, no es que soy una crack ni nada de eso, sino que es, el algoritmo empieza, aprende a recomendarme las cosas que obviamente son más relevantes, las publicidades, y también lo que yo likeo y elijo ver, o lo que escucha la aplicación, las diferentes aplicaciones que me gustan, y hacen ese retargamiento con los píxeles de marketing. Pero es exactamente eso, es, ¿qué es lo que va apareciendo? Es lo que, los contenidos en los que estás ahí centrados. Como decía Lee Pariser en el video, yo tenía las dos campanas, bueno, Estados Unidos que tienen el Partido Republicano y del Demócrata, y de repente yo tenía como uno o dos amigos republicanos, y después empecé a dejar de ver sus noticias, y dije, bueno, ¿se fueron de Facebook? No, estaban ahí, pero no me aparecían más. La plataforma no me entregaba esa información, y no me entregaba esa información porque me metió en una burbuja donde sabe que yo no interactúo con ese contenido, yo no lo linkeo, yo no lo comparto, entonces para la plataforma no es útil que yo tenga, que yo tenga esa persona en primera plana, y le importa es que yo tenga cosas que voy a consumir, que voy a debatir, y que me permitan pasar muchísimo más tiempo en esa plataforma. Que siga haciendo ese doomscrolling. Sí, perdón, perdón, yo te interrumpo para que ya justamente que estamos en la comisión que pertenece, nosotros ahora hablamos de subjetividades técnicas, pero ustedes están en la comisión originariamente de comunidades y políticas de plataformas, ¿no? Ese algoritmo del que estamos hablando, o esas plataformas, o esas arquitecturas de las que estamos hablando, no son, o sea, si bien están mediadas por la tecnología, hay alguien detrás, ¿no? O sea, hay empresas, hay intereses estatales, hay intereses comerciales, ese like tiene un efecto económico, eso que hacemos para que ese filtro funcione, ¿no? O sea, como para no quedarnos, si bien está bueno, y nosotros estamos en los focos, somos una materia que hace foco en el medio, hace poco en el medio es el mensaje, como dice McLuhan, hace poco en la mediación tecnológica para dar cuenta de que también es parte del problema, pero no perdamos de vista qué hay detrás de, ¿no? No quedarnos en es el algoritmo o es la plataforma. Claro, no es, no es, ¿cómo decirlo? Random que dejemos de ver a la persona con la que interactúa, que no, con la que no interactuamos. Es una decisión política, económica, que va apareciendo, que deciden personas que quieren que uno esté más tiempo en esa plataforma. Entonces, se atan de los consumos que más nos interesan o que sabemos que vamos a comprar para poder estar ahí. Entonces, quedamos atrapados en este filtro de burbuja, en algunas veces, en algunos casos no somos conscientes de eso, pero cada vez lo somos más y como futuros comunicadores sociales, como hace 20 años capaz que era importante saber quién eran los dueños de los medios de comunicación locales para entender qué sesgo ideológico tenían. En este caso es importante entender que las plataformas no son ociosas, que no son tontas a la hora de elegir como, no tengo modelo de negocio, sino lo que están haciendo es recolectando datos para, por un lado, mostrarnos lo que más nos interesa y por otro lado, hacer una manipulación de ciertos datos de información. Igual, acá aclaramos con Sofi y con Caro, no somos apocalípticas ni integradas, sino que tratamos de buscar como una reconciliación de nuestros vínculos como personas hacia la tecnología. No queremos de ninguna manera generar miedo, sino que generar conciencia, como despertar esa conciencia tecnológica sobre qué consumimos y de qué manera. Y además estamos haciendo este embudo, este foco, ¿no? Ustedes vienen de problematizar las comunidades y las plataformas, las políticas, estamos tratando de hacer foco y cada vez vamos a ir llegando a cómo esto nos afecta a nosotres. Sí, hago así. Exactamente. Un embudo. Entonces, como ustedes habían visto, estuvieron viendo a Liparizar hablar de estos filtros burbujas que muchas veces no sabemos qué sucede en determinados contextos porque no nos enteramos, no nos interesa, no se nos muestra, es como la agenda que va apareciendo, como la agenda mediática lo van a ver o se veía en su momento en comunicación 2, los algoritmos también tienen como una agenda y esa agenda está determinada por no solamente lo que nosotros hacemos sino quienes las crean. Entonces, más allá de hablar de los filtros burbujas de los contenidos en los cuales estamos inmersos, también queremos traer el tema de los sesgos. Entonces, tenemos al filtro de burbuja y los contenidos y los sesgos por el otro lado que son dos caras para nosotros de una misma moneda. Entonces, aparece para nosotras esta pregunta. ¿Puede ser racista la inteligencia artificial? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede ser sexista? Y eso tiene que ver con la ética. Ahí ya los algoritmos no pueden... No la tienen. Yo creo que a la definición de algoritmo le falta, o por lo menos a la que habíamos visto en el track anterior, le falta que el algoritmo no es una bacteria que se reproduce sola. La crea un ser humano como vos, entonces, que tiene tú mismo o un diferente sesgo ideológico y que puede ser racista, sexista, homofóbico y reproduce esa subjetividad. Nada más. Es eso. Entonces sí, puede serlo. Exactamente. Pero entonces no la inteligencia artificial. Porque decir que la inteligencia artificial es sexista es atribuirle algo a una... algo técnico. Es la persona que la crea, o sea, es el hacedor, no la inteligencia artificial. Es como decir lavarropas es homofóbico, lavarropas es un instrumento, es una herramienta. Sí, pero ojo ahí con quedarnos en el lugar instrumental. O sea, estoy de acuerdo, Mariana, esto es lo que estamos tratando de apuntar. O sea, ¿qué está detrás de esta construcción? Y justamente como vos decís, o como también los compañeros antes agregaban, esto de, bueno, entonces los humanos, o hay humanos que son racistas, sexistas, homofóbicos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa mediación que no es neutra? Si bien hay personas detrás construyéndola, la forma en que se arma y se construye esa tecnología, la tecnología también construye sentido, ¿no? O sea, es algo inherente de cualquier medio, ¿no? El recorte, en semiótica lo veíamos como la indicialidad, ¿no? esa posibilidad de construir sentido que tiene la mediación. Está mediatizado, o sea, es una construcción mediatizada por un dispositivo. Totalmente, totalmente. No se olviden que, tanto en el track de capitalismo de plataformas como en el de subjetividades técnicas, nosotros también somos dos caras de una misma moneda, como trabajamos muy en conjunto con la Comisión 24 en diseñar el programa para que ustedes puedan tener como la visión 360 de todo, porque era como, si no, un montón, o sea, como... O la máxima posible. Lo máximo posible. Sí, claro, o sea, vamos por lo que podamos. Pero entonces, o sea, como decía Sofí, si bien es verdad que un coiner es un coiner, un lavarropas es un lavarropas, la inteligencia artificial es inteligencia artificial, hay manos humanas que lo van creando. Entonces, como más allá de la visión instrumental, es como que tratar de ver los vínculos sociales que van apareciendo. En el chat, Solana había hablado exactamente un poquitito sobre el texto que había para hoy, que es un texto de Joyce Chow, donde ella lo que hace es categorizar los diferentes prejuicios que tienen, que existen, como los diferentes prejuicios que aparecen a través de la inteligencia artificial. Básicamente, spoiler alert, la inteligencia artificial no es que nace de un repollo, hubo personas detrás de la inteligencia artificial que la van creando todo el tiempo y en la que ella y las personas van repercutiendo los diferentes sesgos que tienen. Como decíamos, los sesgos ideológicos de los medios de comunicación, que algunos van a ser más de izquierda, otros más de derecha, más de centro, otros más afiliados al gobierno, otros más en contra. La inteligencia artificial también tiene sesgos. Y en este texto, no sé Solana si querés mencionarlo, porque no vamos a hacer un punteo todos, pero me parece interesante si lo leíste que pueda comentar algo ella. Sí, y Lucía también hablaba, uno de los ejemplos que da Joyce en el texto también habla de esto que le pasó al chat o al bot creado por Microsoft, el sesgo de con quiénes conversó, con quiénes interactuó el chat, le terminó generando la posibilidad, como era un chat que aprendía de quiénes conversaba, a partir de la conversación que tuvo, aprendió a ser nada así, no me acuerdo, en menos de una hora. en Twitter también como que se volvió supremacista blanco, un hater total, troll, misógino, y como decís vos Cami, nosotros tenemos prejuicios y los inyectamos a los algoritmos, tal cual, hace unas semanas no sé si llegaron a ver este caso, ahí está, es lo que compartió Kiara, pero si comentalo o no sé si Kiara quiere comentar algo. Sí, ¿querés comentarlo vos, Kiara? No sé, en realidad lo único que me llevó hace un par de semanas es este hilo de Twitter, donde lo que se ponía en debate, digamos, es que el algoritmo de Twitter funciona con ciertos sesgos, aparentemente, que lo hace racista porque siempre ponían al lado una imagen blanca y una negra, o sea, una persona blanca y una negra, y siempre, como en el preview, aparecía la blanca, no importa el orden en el que lo pusieran, y bueno, estuvieron probando, hubo distintos experimentos, y al parecer funcionaba de esta manera, quedé un poco igual abierta la pregunta, si era sí o no, pero bueno, es como el debate que se abrió, tengo entendido. exactamente, no es el mismo ejemplo, pero nace de este, ese ejemplo nace del de Colin Matland, que básicamente lo que sucedió es que se dieron cuenta que dos plataformas son racistas, tanto Twitter como Zoom, por un lado, cuando ustedes están en sus casas o seguramente en algunas reuniones de trabajo, ustedes pueden blurear el fondo de pantalla y algunos cuando se ponen cambian, se les deja de ver la cara o que se mueven si son dos personas a uno se le ve más la cara y tienen que estar encimados para verse, y lo que pasó que comentaba este sujeto, este Colin, que estuvo hablando con un compañero y el compañero puso el fondo de Zoom y apareció sin cabeza, como que tomó su cara, o sea, como no es una persona negra y su cara no aparece, aparece el fondo blanco y acá como que aparecen los dos en la imagen, pero aparece el sujeto blanco con su reluciente pelada y el sujeto negro no le aparece la cara, decidieron adoptar el fondo blanco artificial como la cara de la persona como es el hombre sin cabeza y acá lo pueden ver al sujeto negro que se ve su cara pero después cuando decide compartir esta preview en Twitter lo que pasa es que en la preview aparece esta persona blanca y no la persona negra ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que reconoce al blanco a la persona blanca y no reconoce a la persona negra? ¿Qué está sucediendo ahí quizás técnicamente además de ideológicamente? Porque no cargaron los datos de una persona negra quizás y sí la de una persona blanca o sea como el reconocimiento facial de la inteligencia artificial si no están lo suficientemente rasgos cargados de las caras no los reconoce Claro si no hay base de datos que tengan registros de personas blancas no va a aprender a poder perdón registro de personas no blancas no va a aprender a reconocerlos ¿No? ¿Y quiénes son los que entrenan a estos algoritmos? Gente en Silicon Valley con los mismos arrepentidos del social dilema ¿No? Que tanto se hacían cargo y mea culpa de bla bla yo hice esto yo hice eso y no se hicieron nunca cargo de su propio sesgo hombrecitos blancos heterosexuales y eso todo no lo en el social dilema no lo mencionan si vamos al caso y Joyce Cho no es algo que vio el documental en Netflix y lo puso en su en su WordPress sino es que es algo que se viene analizando no solamente es la única autora que lo analiza ella habla de cinco taxonomías como bien Solana que recontra de yo el texto las menciona y el prejuicio por base de datos es el primero de ella o sea cuando la base de los datos es pequeña cuando está acotado un universo que son estos hombres blancos de Silicon Valley el algoritmo lo que va a hacer es va a replicar el sesgo que programó la persona entonces el algoritmo no tiene una perspectiva ética ni de derechos humanos realizada una perspectiva diversa después tenemos a las grandes empresas trayéndolo de vuelta a su track que se llenan la boca de hablemos de géneros hablemos de diversidades hablemos de empresas amigables para el medio ambiente y para las personas pero en su código en su programación de base se olvidan que existen personas que no son blancas que no son blancoalas sino que son negras que son trigueñas que son amarillas todas las diversidades que existen en este mundo es muy grande pero terminan blureados por un fondo por eso aparece Chiara lo que habías compartido de cómo aparecen las personas blancas y negras también en el feed de Twitter capaz que nosotros no tenemos tanta representatividad en Argentina pero por ejemplo yo trabajo con contenidos africanos entonces no se ven tanto los contenidos como cuando se ve una persona blanca como que ahí aparece eso también dando vueltas y eso es solamente una sí sí estos son uno de los ejemplos y hay varios yo también les quería comentar que dentro de los explorables tienen por ejemplo una presentación con algunos resultados cortos acotados me pueden preguntar si les interesa justamente un poco más sobre esa investigación por ejemplo de la representación de mujeres embarazadas o personas embarazadas online en tanto en Google como en otras redes es un trabajo de investigación que realicé hace unos años no yo solamente sino con un grupo en la Universidad de Amsterdam y de alguna manera digamos hay de estos ejemplos podemos encontrar muchos y podemos pensar y reflexionar bueno cómo esto nos afecta a nuestra subjetividad más allá de reflexionar sobre la tecnología donde o sea estamos representados representadas representadas nosotres los latinos los argentinos los colombianos no sé si tenemos otras nacionalidades también acá de Latinoamérica podemos sentirnos representadas en este mundo en estas plataformas globales que se cargan cuyas bases de datos con las inteligencias artificiales aprenden de bases de datos que no creo que nos tenga tenga a muchos de nosotros en ese entrenamiento en cuenta en ese entrenamiento pregunta exactamente entonces nosotros lo que decimos es como haciendo un hilo entre entre la parte del e-party-ser y lo que habla Joyce Chowes que como lo que decía este es solamente uno de los de los ejemplos que se muestra pero después tenés como los prejuicios de asociación cuando los datos utilizados se refuerzan y se multiplican prejuicios muy claro y al pie cuando hablábamos de representación de las de las carreras de mujeres vinculadas al momento del servicio y del cuidado y de los varones hacia lugares más de liderazgo por ejemplo si hay científicas no hay científicas no había científicas mujeres pero si hay científicos varones como que esos prejuicios de asociación también aparecen ahora les vamos a mostrar unos ejemplos más claros de eso y así hay varios diversos prejuicios que si no lo hicieron todavía como Solana que ya lo hizo les dejamos para que exploren en este artículo de culturalmente digitales que ahí está como explicitado los diferentes ejemplos pero lo que quería decir que un poco por las ramas es el e-party-ser habla de estos filtros burbujas que nos aparecen en nuestros perfiles y hay cosas que dejan de aparecer después tenemos la otra cara de la moneda que son los sesgos digitales los sesgos algorítmicos que predeterminan qué consumimos entonces básicamente entre qué consumimos porque los sesgos algorítmicos nos dan eso y los filtros burbujas nuestro consumo está velado por diferentes actores sociales y políticos uy se me perdió a mí y yo que nos perdió a todos en el medio se perdimos un ratito y yo ahí está de nuevo qué actores sociales tecnológicos políticos económicos decías ahí en el medio y están mediando esa relación que tenemos con la información que se nos presenta en los feeds exactamente pero no son todas malas noticias no es que no podamos combatir a Google no es que no podamos combatir a Amazon un poco la idea de este primer encuentro es como que nosotros notemos que no todo es casual ya ustedes seguramente lo tengan súper en cuenta pero The Social Dilemma es la cara es el lavado de culpas que hace Netflix sobre un tipo de modelo de negocio que acompaña Netflix traquea todos los datos y no te los devuelve tampoco sobre qué consumimos o qué dejamos de consumir y qué nos muestra pero después aparece el lado ético donde la inteligencia artificial puede tener una perspectiva ética puede tener una perspectiva de género puede tener una perspectiva de los humanos y puede además ayudarnos a identificar estos sesgos la tecnología podemos pensarla no como un reflejo de nuestros sesgos ideológicos sino como un espejo y que nos permita ver eso que quizás se nos pierde cuando somos la tecnología al ser parte también de quiénes somos nos puede servir para ver aquello que no vemos el podcast que habían puesto para escuchar hablaba de eso de la creación de un asistente que remarque cuando uno hace una búsqueda que por ahí es homofóbica o sexista o lo que fuese como que el asistente remarque como mirá está haciendo de tal manera te parece o no te parece como que remarque ese error o ese sesgo que podemos tener exactamente nosotros decimos no somos ni apocalípticas ni integradas sino que creemos en el poder que puede tener la tecnología para ayudarnos a desocultar estos problemas que van apareciendo y que se vienen arrastrando desde hace un montón de tiempo no es un problema que inicia hoy en internet sino que internet es un reflejo de la sociedad de la cual de la sociedad y la cultura que atravesamos y particularmente de una cultura en una ciudad overpriced en un país que tiene un presidente super misógino en este momento pero hay una perspectiva del bien les quería mostrar este proyecto que se llama por ejemplo quiero mis datos es de una organización llamada ADC derechos es una organización un dato nada más nos quedan seis minutos como para manejar el tiempo listo lo que les decía que esta es una organización de la sociedad civil ADC que hace unos días hace unas semanitas dos semanas creo lanzó esta aplicación que se llama quiero mis datos básicamente la aplicación es vos podés pedir a las empresas tecnológicas financieras algunas de ellas pedirle que te entreguen tus datos no es que no los dejen de utilizar sino que te digan qué datos tienen de vos y esta aplicación no es algo que nazca desde un repollo de vuelta sino que nosotros tenemos una ley de protección de datos personales donde nosotros le podemos pedir a las empresas que nos digan la información que tienen para saber qué tanto saben de nosotros y teniendo eso también saber cómo van a performar y van a tratar de influenciarnos para ciertas otras cosas muy chiquitito y al pie porque nos quedan cinco minutos los invitamos a que entren a esa plataforma creo que el link no sé si se las dejamos en el nonction pero lo vamos a dejar en el nonction para que puedan ingresar y puedan hacer esos pedidos si quieren o como los que les va a mostrar en otras herramientas que pueden usar para poder para poder también chequear y jugar un poco con los sesgos ¿no? queremos darle pueden hacerlo en translate en el nonction tienen todos los links exactamente lo que básicamente ADC para cerrar con ese ejemplo que me parece una potencia es la sociedad civil que está tratando de hacer conciencia a las personas sobre cómo se han consumido sus datos y qué es lo que dan de ellos como les decíamos tenemos los explorables de esta semana que son parte de los contenidos que vimos hoy pero también tenemos otras herramientas para observar los sesgos todos conocemos a Google Translate lo hemos utilizado y ahora Google Translate si pones médico o médica spoiler alert como que trae una opción de de como una algo diverso de los dos géneros exactamente si yo pongo nurse es el caso típico antes lo ponían antes poníamos nurse y aparecía solamente uno enfermero ahora aparecen dos pero ¿qué pasa? pero estamos hablando de un binarismo hay personas que no se identifican como varones o como mujeres entonces ahí empiezan a aparecer los problemas la inteligencia o sea Google en este caso está trazado cinco años por lo menos seis diez años ¿hace cuántos años hiciste tu proyecto con el grupo de mujeres embarazadas? cinco dos mil dieciocho no dos años dos tres años dos tres años pero después vamos a casos menos puntuales y le quiero mostrar esto muy muy chiquitito es acá por ejemplo es una frase como jefa de costureras de una de un de mamaco mambagó me interesa ver qué me decía a jefes de costureras porque yo no sabía si era una yaya era un varón o si ya era una mujer y primera opción trajo que yaya que era jefa costurera era mujer las costureras son mujeres y después son varones eso convierte con mucho para dos minutos se me fui de vuelta ¿no? sí un ratito bueno no sé si se pudo ver el ejemplo de yaya no vimos el ejemplo de yaya bueno no importa después se los mostraré en otra oportunidad pero así como lo vemos en Translate lo podemos ver en los otros productos de de Google y podemos los invitamos y las invitamos a jugar con Google Translate con Vision con Images pueden buscar otros pueden Amazon tiene los propios hablamos de los más grandes pero pueden seguramente se encuentren encuentren otros así que eso es lo que les proponemos para la semana que viene sí por un lado es reflexionen sobre esta mirada de los sesgos contra los filtros burbujas los que no hicieron vean a show o sea lean ese texto y vean en qué momentos ven que aparecen estos sesgos y cómo ustedes se relacionan con los mismos utilicen estas herramientas los invitamos a navegarlas y también queremos que para el próximo encuentro puedan empezar que sigan profundizando en el traqueo de sus datos personales no sé si parte lo pudieron hacer con Gino Martín Vicky y Agelen pero vean los explorables que tenemos en el Notion que Sophie ya les estuvo mostrando básicamente sería como la segunda parte ustedes serían el nivel 2 acá vamos a poner la presentación ustedes acá hacen clic en este iconito y van a ver más información más textos o sea los que les damos como básico son los que están en la semana 6 pero el resto pueden seguir navegándolos te dejo la última palabra Sophie último minuto cualquier duda que el link en Notion está en Facebook cualquier duda que tengan de nosotros de la clase de hoy o cualquier reflexión la seguimos trabajando ahí en Facebook nos mandan links nos mandan nos mandan preguntas bueno si lo hacen inmediatamente ahora quizás contestemos más tarde mañana más descansadas o el jueves pero seguimos hablando por ahí ¿les parece? fue un gustazo conocerles y esperamos poder seguir conversando sobre estos temas y tener un poquito más de tiempo listo bueno chao gracias chao adiós descanse gracias gracias adiós chao chao menos de un minuto creo que nos quedamos al último segundo sí chao